Hola amigos, yo soy Maggie de Estudio Malasaña y en esta ocasión vamos a crear un mueble para baño. Es un mueble un tanto rústico ya que se va a colocar en una cabaña. Para crearlo solo voy a necesitar dos polines y una tabla, así que los invito a que me acompañen al paso a paso. La forma en que voy a unir estos polines es un método que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero yo les voy a revelar un truquito que me funciona bastante bien. Este ensamble es conocido como entarugado. Como la palabra lo dice, se unen las piezas mediante estos pequeños tarugos de madera. Como pueden ver ya tengo los polines cortados para adelantar un poco al trabajo. Estas piezas más largas que miden 90 centímetros serán los travesaños frontales. Estas piezas medianas que miden 63 centímetros serán las patas y estas más pequeñas que miden 29 centímetros serán los travesaños laterales. Y bien, voy a iniciar ensamblando lo que son las patas con el travesaño lateral. Como les comenté en un principio voy a hacer un ensamble con tarugos, por lo cual necesito hacer unas marcas muy precisas en la pata y en la testa de mi travesaño, para que cuando yo los une encajen perfectamente y me quede la pieza a escuadra. Algo muy importante a tomar en cuenta es que las piezas estén cortadas a escuadra, para que la unión sea correcta y no haya complicaciones al realizar el ensamble. Esta piececita tan sencilla, hecha con un pedazo de madera y un tornillo, hará la función de un gramil. Debemos tener en cuenta la distancia que hay de la madera a la cabeza del tornillo. Debe medir exactamente la mitad de las piezas que se van a unir. La finalidad del gramil es para marcar una línea de referencia a la mitad del polín, y este mismo me ayuda a ubicar uno de los dos centros donde se realizarán los orificios para los tarugos. Hice un segundo gramil con una distancia más pequeña entre el tornillo y la madera para ubicar el segundo orificio. Como ven, a ambos los apoyo en la parte superior del polín para realizar estas marcas. Llegó el momento de hacer las perforaciones. Voy a utilizar una manita de media pulgada a la cual le puse una marca, exactamente a los dos centímetros, que es la mitad de la medida del tarugo, para poder repartirlos entre ambas piezas al momento de realizar el ensamble. Ahora me ven repitiendo el procedimiento para realizar las marcas en el cabezal de esta pieza que uniré con la anterior. Antes de colocar pegamento, prefiero asegurarme de que los orificios coincidan, y este ensamble quede de manera correcta. Como pueden ver, ensambló perfectamente el travesaño superior con la pata. Es aquí donde vamos a sentar una cubierta. No puedo cerrar esta parte aún con la otra pata, hasta ensamblar un segundo travesaño que va en la parte inferior, y es aquí donde voy a colocar una repisa. El espacio que voy a dejar entre travesaños es de 30 centímetros. Para unir el travesaño, no voy a utilizar el gramil. Les mostraré otro sencillo truco para hacer coincidir los orificios. Vamos a ocupar un par de tornillos y sujetarlos con masking. Y para asegurarnos que se mantengan en su sitio, los voy a sumir a la madera a golpe de martillo. Ahora coloco el travesaño justo al ras de la marca anteriormente realizada. Golpeo la pata superior del travesaño para que se transfiera a este la marca de los tornillos. Y así de sencillo, tengo ubicado donde perforar ambas piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a marcar el otro lado del travesaño que uniré con otra pata. Es importante ubicar la parte superior del travesaño y marcar las piezas para que no haya confusiones al momento de hacer los ensambles. Ya está todo listo para realizar los ensambles definitivos de las dos piezas laterales que conformarán este mueble. Coloco de manera generosa pegamento en las superficies de las piezas a unir, para no dejarles toda la carga del ensamble solo a los tarugos. ¡Gracias! Les muestro que ya tengo ensambladas las dos piezas que serán la estructura lateral. Lo siguiente va a ser ensamblar estas cuatro piezas que serán la cubierta. Voy a utilizar las dos técnicas que les mostré para ubicar los orificios de los tarugos. Ya bien unidas estas piezas, voy a colocar unos listoncitos de madera alrededor donde voy a acostar la otra pieza de madera que completará la cubierta. Ya teniendo mi cubierta y mis laterales, lo siguiente será unir los laterales con estos travesaños. Justo en estos travesaños se acuesta la repisa inferior. Elegí a propósito maderas que tuvieran estos nudos, los cuales destacan muchísimo. Y como este mueble se va a colocar en una cabaña, siento que exige como un ambiente mucho más maderoso, más rústico y sobre todo más natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya quedó lista la estructura, bastante sólida por cierto. Lo siguiente será cortar las dos tablas con las que cubriré estos huecos. Una será para la cubierta y otra para la repisa inferior. Lo que voy a hacer es sacar las medidas lo más precisas posible. Voy a acostarlas sobre estos faldoncitos. Previamente colocaré pegamento y las voy a atornillar de abajo hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero darle una apariencia de desgaste o envejecido al tono del mueble. Así que voy a utilizar una técnica que me gusta bastante. Primero entinto con nogal clásico diluido y después paso la lijador orbital sobre la madera entintada. De esta manera logro aclarar la tinta, crear contrastes y resaltar la beta. Pues una vez lograda la apariencia deseada, barnizo con varias capas de poliuretano para interior. Este proceso ya lo he mostrado en otro video. Así que me voy a saltar este paso porque estoy un poquito impaciente por mostrarles el resultado final de cómo quedó este mueble para baño. Un diseño sencillo pero robusto y muy sólido que encaja perfecto con el resto del entorno. Espero mostrárselos ya instalados y realizar algunos otros muebles para esta cabaña. No olviden suscribirse. ¡Nos vemos en un próximo proyecto!